¿Buscas un FP o grado oficial de deporte? Elige una opción más rápida para obtener tu título oficial. Acondicionamiento físico en sala de entrenamiento polivalente. Ante la entrada de la Ley de Profesiones del Deporte, el título oficial de más polivalencia del sector del fitness, que te autoriza para trabajar en el sector público y privado. Plaza Limitadas. Encuéntranos en Avenida Cortes Valencianas 6 y 8. Valencia.